Oh, no. Me acuerdo de este sueño. Hey, Nico. Hey, Roxy. Creo que... ¿Visteis sueño? Sí. Fue... Eh, vamos. Vamos aquí. Ah, Nico. Hey, George. ¿Tuviste alguna fiesta de niño? Uh-huh. Maravilloso. Tengo la traducción lista para ti ahora. Uso como que el diario es para Roxy. Oh. Aquí, ¿por qué no tenemos un vistazo? Bueno, Roxy, si puedo finalmente leer esto. ¿Quiere decir que está cerca de la torre? Uh. Uh. La torre está en el dominio de una entidad elusiva. El ser está controlando el mundo. El ser está conectado con el mundo. Por ahora, puedes pensar en ello como el espíritu del mundo. No tiene zona física y no se puede comunicar atrás del computador a ciertas máquinas. Ya sabes, como estoy haciendo... Como te estoy hablando, por supuesto. Cuando primero llegaste aquí con nuestro salvador, no tenía duda de contestarte inmediato. Lo que esto quiere decir que la entidad te va a guiar a través de... A ambos a través de la torre. La entrada está en la base de la torre. No solo necesitas llevar el sol allí, pero tener tres piezas del previo sol. El salvador no será capaz de hacer nada allí. Tú, Roxy, irás a mano. Mira el patrón del piso. Y, como dice, la ventana va a haber desaparecido. Y necesitarás tres días de vuelta. No sé exactamente lo que te refirías. Algo que no recuerdo es que... Tres pedazos del sol anterior. Espera. No, también sé que te refirías inclusive en ello, de hecho. Es... ¿Este hilo que pudo surgir? Es como que las otras páginas han sido arrancadas. Oh. Es una pena. Me pregunto de qué ventana suponía que le hiciera. Pero, bueno. Creo que el tipo se refreza. Sí, sí. Se hace de fría. No se preocupe. Correcto. Ojo quiere decir con tres piezas del sol anterior. Solo tengo este sol. Quiero decir cosas que contengan... ...hielo o fosfor. Eso brilla por un muy largo tiempo. Así que a veces por tanto lo llaman... ...pedazos del sol a veces. Oh. Tengo una pieza de amber y una pluma. ...que son bastante brillantes. Bien, cariño. Y puedo ayudarte con el último. Bueno, no me acordaba que George nos ha mandado. Oh. Dice... ...como tú. Lo sabes, no es así. Jejeje. Nada. Le tengo tanto que señor George. Pero ahora tenés algo que... ...por lo cual... ...recordar a la librería. Ah. Viverte acá. Ah. Gracias. La única suerte ahora, cariño. Te deseo diez tesoros. Gracias, tesoro. Una amiga. George. Me preguntan si el logro siempre parece colocar a cinco. ...como... ...y si es específico para conseguir... ...a la quinta variante de George. ¿Se acuerda con esta de café? Ah, sí. No te preocupes. Ah. Bien. Te pregunto porque... ...bueno... ...estoy un poco amiguito. Jejeje. Y no te agradezco ahora, no. Pero no te preocupes. De hecho, estoy muy amiguito. No he comido nada desde que ya te vi. Y que sabes si... ...os hemos hablado de comida antes de la torre. Espero que tengan pancakes. De hecho, me estaba preguntando... ...que... ...como es que desde el inicio del juego... ...hasta este punto no has comido nada... ...pero ya has estado durmiendo varias veces. Ya me aprecio el botón si queremos subir. Ah. La asunción no es que está pasando... ...varios días... ...sino más bien la asunción es que está tomando varias siestas. Lo cual en cierta forma me hace un poco más triste... ...porque me hace recordar una vez más... ...que Nico solo tiene 8 años... ...y está pasando por todo esto. Y aún, va a pasar por mucho más también. ¿El café estaba por acá o estaba por arriba? No, ya no. Si, pero sale por acá. Si, pero sale por acá... ...Helen. Oh, hey. Esta es la vuelta. Tu serviste para arreglar el elevador? Mhmm. Creo que yo fue una mujer superficie, ¿ya? Y... Bueno, recordé que acá había un café. ¿Y tiene el panqueque? Ah, solamente sí. Espera, no tengo ningún dinero. ¿Es para ayudarte a lavar los platos o algo? Ah, no, está todo en la casa. Es lo menos lo puedo hacer por un reservador, correcto? Ah, sí, ¿por qué lo tomas un asiento? Voy a freír algo por aquí. Panquees. Ah, el macos está dentro de la pantalla. Estos panquees son muy buenos. Muchas gracias. No hay problema. Pues sí, es bastante diferente. Sí, pensé que sería mi última chance de comer algo antes de que vaya a la torre. Ah, te entiendo. Entonces, creo que los panquees son tu comida favorita. Uh-huh. Bueno, casi. Mi comida favorita del mundo son los panquees especiales que son, ¿no? A ella le gusta escoger hazelnuts y molarlos en la mezcla. Wow, eso suena increíble. Y saben increíble. Siempre lo hace cuando me siento triste. O solo veo... No. Nico. Me entra extraño. Es solo... Yo tuve un mal sueño de repente. Si es que... Si es que... Si quieres ir aquí para salvar el mundo. Puente sigue siendo como el sol. No vale nada. Y ya sé por qué estoy aquí. Pero... Quiero ver a mi amor otra vez. Es... O... Ah... Cariño. Ahí, ahí. Va a estar... Ok. Y... Yo seguro que va a ser capaz de salvar el mundo. El... El... Es... Una niña... No ya sabes. Es el destapallado hasta aquí de lejos. Ya. No si. Si. Pero... Y... Va a seguir a casa después, correcto? Correcto. Ah... Aquí tienes más panques. Eso es tu, ok. Es... Este bien. Ah... Tresor... Si. Entonces... Si. Gracias por venir. Gracias por la cofea. Y por los panties. No hay problema. Buena suerte. Panties para mi favorita. Bueno, wipe de café. Y ya funciona, amigo mío. Ah, Nico. Antes sabía que Nico no tuviese que pasar a través de todo esto. Otra vez como mencioné. Solo es un niño y... Estoy consciente de que es lo que se mide también en la historia. Que es también por lo que esto me duele. Aquí. Es por minimizar la ventana juego. En cierta forma agradecería por minimizar la ventana. Y en cierta forma agradecería también si no hubiese minimizado la ventana. Porque ya su disminución ya es bastante obvio en sí, así que... No voy. Antes de entrarnos a ello... Tenemos que... Leer... A los nuevos... No me voy a escapar a decir hasta el fondo. No. ¿Por qué Link aparece acá? Si recién acá lo podemos desbloquear. The Prophecy. Link. La mirada del receptor del café de refugio. No es un punto popular para relajarse... Y... Ver los calores, los aromas, las sensaciones... Y los sonidos del ambiente del café. Es obviamente... Es cierto ahora que los pueblos empezaron a... Esparcirse por todas partes superiores de la ciudad. Hoy en día... El mejor cliente de Link... Es el... No faltante de... Aunque especialmente... No hablador... No hablador... No hablador... Siempre un... Host gratuito. Link disfruta de conocer a sus customers... Con nuevas y... Viejas... Y chances de... Poder convertirles... De conversarles... Y le preguntas... Obviamente... Digo... Si después de que... Tome el tiempo de hacer un recuerdo... Para algo por él... No. No. Tengo... Mucho cariño... A Link... No me parece que había mencionado antes... Pero... Night Margin... Estaba... Trabajando... Actualmente... En otro juego... Como que se llamaba... Margin of the Strange... Creo si me lo recuerdo... Que... Me parece que estaba en desarrollo... Ya hace mucho tiempo... De hecho... Porque me acuerdo ver en la página de... Night Margin... De sus proyectos... Y demás... Que había otro proyecto... Después de One Shot... Que aún no estaba terminado... Y... Sé que... Link... Porque... El Link es un personaje... Original de Night Margin... Desde... Antes de One Shot... Si mal no recuerdo... Que salía en unos... Pocos... Comics... Que había hecho... Pero... No exactamente el mismo Link... No es un spin-off... No... Simplemente ese mismo personaje... Pero el distinto universo... Y... Me emociona bastante... Se me hace que aún va a pasar un par de años... Desde que salga... Estoy teorizando... 2026... Más o menos... Pero... Me emociona bastante... Yo soy la... La adora... Librarian... De la... Biblioteca... Refugio... Aparte... Arreglarse... Con las varias fuentes de librería... Y los servicios... También está en cargo... De las publicaciones... De... Autores... En varios manuscritos... Es importante... Y George... Es más que... Feliz... En ser capaz de... Ayudar a la gente... De la comunidad... Como trabajo... La forma de describir... A George... Sería... El preguntarle a alguien... Por... Un imagen... De una... Caridad... Toalla... Feza... El... Eso es de car... Y entonces... Me tocó... Es más que... Dedicamente... Suscripción... De su personalidad... Número 5... Vamos... De vuelta... Entonces... Al... Endgame... Un... 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 Roxy, ¿sabes qué pasó con el sol? Ah, sí, pero... ¿Roxy? Sí, me acuerdo de esto. ¿Roxy? Ah, Roxy, ¿día algo? ¿Roxy? ¿Qué está sucediendo? No, no, no. No, 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 no. El verdad es que aquí dice que vamos a meter esta computadora, por cierto. Ah, Nico. Hola. Gracias, ¿estás dentro de la torre? ¿Estás hablando conmigo ahora? Correcto. Pero siempre estabas hablando con Roxy antes, donde Roxy se ha ido, ya no quiero contarte a ti directamente, pero Roxy se ha ido, o solo si, correcto, computadora mentira, o sea, se ha ido de por bien, correcto, Roxy ya ha terminado su misión, y te ven en el asunto único, aquí puedes descansar ahora, todo lo que ha pasado aquí va a ser como un mal soño, despiertas y estaras de vuelta en casa, oh, pero, está mal, antes que habría más en ellos, sabes, es que suponía que fuésemos a la cima de la torre, es que suponía que hubiese algo en la cual poner el sol, ya ni siquiera tengo el sol, y Roxy solo se ha ido, esto lo siente mal, Pero si está bien, salvaste el mundo, Nico, ¿no estás bien? Creo que lo estoy, pero es solo... Nunca le pude decir adiós a Roxy, Y por ti, Roxy, ya hemos terminado aquí, por favor no regreses más a este mundo, Ah, de verdad es estúpido si crees que puede dominar, creo que voy a hacer, Ah, acá es lo que estaba buscando, ah, si alguien lo acordaba bien, no iba a estar, pero... Así es, sí, tenemos que jugar con esto, mi avisado, por cierto, Nico. Ah, Roxy. No sé, esa era tú, Gustavo. Pensé que oí tu voz. Mi sueño. Mi sueño. Eh, ¿qué locales hay? Agua un técnico. Espera, ¿hay algo en el bolsillo? No recuerdo ponerlo ahí. ¿Qué locales? ¿Esto tiene transparencia? No, aún no tiene transparencia. ¿Aún está aquí? Nico, ¿por qué no está aquí? ¿Tú? ¿Por qué lo viste de vuelta, Roxy? ¿Te dije que te hubieras dejado aquí? Intenta decirme qué hacer. ¿Tú sabías que intenté cortar la historia, no? ¿Sí? ¿Y quieres más de mí, no es eso? Bien. Y es que no te quiere decirme asegurar de que nunca lo hagas. No creo que te des cuenta de ironía, que estoy intentando... ...sacar a Nico de aquí... ...y salvarle. Y está forzando a... ...le darse más... ...tiempo aquí, pero bueno. ¿Se alineó automáticamente o simplemente alineó muy bien? Oye, entonces dije respecto a la entidad tampoco como podía. ¿Se alineó automáticamente? Es que se tiene el hábito de silenciar a la gente que aprende su verdadera naturaleza. A parte me gusta que se alinee... ...así automáticamente. Porque satisface mucho mi cerebro que se alinee a la perfección. Pero a la vez me gusta dejar de todo entonces ya. ...a la madre cursiva en... ...90 grados. Arrepentidamente he visto... ...pasar... ...a queridos amigos. Oh, me pregunto si será como... ...murieron algunas de otras personas... ...habiéndose... ...corrompidos por los cuadrados. Pues entonces, no creo que lo haya hecho voluntariamente la entidad. Ah, pero no te preocupes. Ya entiendo, no puede tocarte. No puede... ...hacer nada a mí tampoco. No puede... ...hacer nada a mí tampoco. Nunca... ...se suponía que la entidad... ...fue existir. Acá se ve olvidada esta parte. Pero... ...ahora... ...que es completamente sintiente una cosa que se convirtió en claro. Entidad... ...busca morir. La muerte en sí misma... ...muerte para el mundo. Y... ...un deseo... ...irracional que se me manifieste físicamente. Ah... ...eso... ...en sí mismo también es bastante oscuro. Ya... ...has visto las... ...marcas. Cuando tenés que utilizar la terminología... ...marcas... ...es aún más oscuro. Justo en este momento... ...entiendes a llevar todo lo que puedes... ...para impedir tu progreso... ...para quedarse... ...aún más tiempo... ...aún por algunos minutos. Antes de tu... ...inevisable... ...traír al sol... ...a la cima de la torre. Ahí es donde tú... ...Diosa... ...va a ser... ...el juicio final... ...en este mundo. Por supuesto. Entidad puede contactarte otra vez allí. Va a contactarte otra vez allí. Y cuando lo haga... ...te va a engañar... ...en el estudio del sol. ¿Cuál hiciste que era otra vez? Ah... ...eslo lo terminamos muy instantaneamente. No. 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 No es tan simple. Siento, no sé que será una situación como esta. Pero creo que tengo una verdad que decirte. Esta parte es muy genial. El sol es lo que es un mesías de este mundo. Toda esta parte de pasos es muy genial. Y porque tanto el sol esté intacto, el mesías se queda atrapado aquí. No puedo moverme con esta cima. Ah, sí, no puedo moverme con esta cima. Ah, ok. Ah, ya me lo complique. No puedo moverme con esta. Bien, perfecto. De hecho, gracias por dejar que todo esto se controle con esto encima. Destruir el sol puede determinar este mundo, pero... Es también la única manera en la cual el Mesías puede volver a casa. Ok, para hacer este, con todo apagado para empezar va a ser. Esa es esa parte de la cual decisión complicada viene. Nico quiere tan desesperadamente salvar el mundo y trae esperanza a todos. Pero también, para salvar el mundo el sacrificio que tiene que hacer es no poder nunca volver a casa. No sé si es que es un sacrificio que puedo hacer. No sé si es algo por lo cual le puedo poner. Estando consciente del estado de este lugar. Y especialmente siendo consciente con cuantas veces nos han venido diciendo que esto no va a salvar al mundo. Estoy completamente consciente que mover el sol no va a salvar al mundo. No me di cuenta de como las cosas pueden terminar así. Por favor, perdóname. Es que no sé cómo lo hagan. Es una bombilla. Ha sido así que esta salta. Creo que no lo haga. Me he encontrado aquí. Roxy. Sí. Sí. Es realmente tú. Pensé que te habías ido. Nunca me fui y se ha vuelto ahora. Nunca me fui. No, eso... Me sentí eso hasta entonces ahí atrás. Pensé que estaba competente solo. Pero eso fue silly. Eso fue tanto de mi asumismo así. Sí. Necesitamos descifrar cómo volver ahora. Creo que el sol se me caminó. ¿El sol? Estoy mirando por su cuenta. Ah, tenía que interactuar con el sol. Sí, sí. Creo que tenía que levantarlo con el actor, sí. Ah, yo he de ese rollo. Hasta puedo maximizar la ventana otra vez. Me parece que estamos de vuelta también en donde despertamos en primer lugar. Sí, estamos de vuelta. Pero me parece que el lugar está en mejor estado porque la televisión no está destruida. No, está en una dieta de piso. Un refrigerador. Lo hago. La comida está hasta queda en el lugar del fuego. No se encenderá. No se encenderá. Pat finitum. ¿Pero por ejemplo, dónde viene la luz? Los fósforos, si es que me preguntas. No, wallpaper, la torre. Un baquil de metal. ¿Pero un baño? Un espejo. Un pequeño árbol. Un pequeño árbol. Y este no se está muriendo como el anterior. Ah, pero eso. Pensé que habría algún día los entrevistamos con la cámara. Pero bueno, entonces... Entonces, de hecho lo hiciste. Creo que... Tú ganas, Roxy. Voy a decirte cómo salvar el mundo, entonces. Cuando alcance la cima, rompe la bombilla y... Si. Solo... Me aseguraron de ti. Si es que ya has obtenido ayuda de cierto alien. Ya están dichos aspectos de dirección, no así. Ah, si. Ya estaba consciente de aspectos de direcciones antes. Me estás esperando saber a Monroxy. ¿Por qué estoy intentando tan durarse esto? No me disfrago. Ya... ¿Qué es lo que es este mundo? Sé que ya sabía desde ese momento una también. Te dije desde el principio. Tu misión es ayudar a Nico a salir. Pero Nico no es parte de este mundo. Nico es la única cosa que vale la pena salvar aquí. La acción final es tuya. No puedo ir contra mi programación. Solo tienes una chance de romper la bombilla, entonces Nico despierta de vuelta en casa y se da todo como sueño. Pues si es que dejas a Nico devolver el sol, el niño tendrá que tener todo el peso del sacrificio. Lo menos que puedo hacer es decirle a Nico, la verdad. ¿Te importa, Nico, no? Ah, ¿sí? En cierta forma diría... Ponerme toda la culpa por esto. ¿Podrías...? No, por favor. Pero a la vez... Veo por qué lo haría si no te puedo culpar, así que... Esto seguramente se toma un tiempo. Creo que el elevador lleva encima de la torre, Roxy. Ah, cariño. ¿Te estás emocionado, Roxy? Finalmente vamos a ver el mundo. Y sé que es de verdad esta vez porque estaba aquí. Nico... Y entonces... ¿Estaré de vuelta a casa de verdad también? No puedo esperar a ver a todo el mundo otra vez. ¿Estás bien, Roxy? ¿Puedes un poco callado? Nico... ¿Sí? Ahora lo que tengo que decirte... ¿Estoy escuchando? No podemos salvar a ambos. El mundo... ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso, Roxy? Para abrir esta casa... Debemos romper la bombilla. ¿Qué? Pero eso no va... ¿Eso no va a terminar el mundo? Ah, sí. No quiero que suceda. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No lo sé. Decirí de saberlo, pero... ¿No lo sabes? Por si ese de tu destino en este caso es el mismo que este mundo. Que por lo que ya nos han dicho no parece ser uno favorable. No lo sé. Pero lo que nos han dicho... No sé si devolvemos el sol... Eso no va a evitar que este mundo muera. Lo único que va a hacer es... Un mundo abajo de luces tan pequeño. Ah. No que había analizado esto. Las ventanas, de hecho. Ah... Aquí es a la persona que hace el sol Si pongo el sol aquí Seré capaz de salvar el mundo, correcto? Pero si quiero ir a casa Tendré que romperlo? Roxy Que debería hacer? ¿Cuál es la cosa correcta de hacer? Esto que puedes ver también La ansiedad es su cara Es que Nico solo tiene 8 años No tendría que estar pasando por esto, ¿saben? Y por lo que ya nos han dicho Aún si regresamos del sol El mundo va a morir eventualmente Lo que nos ha dicho muchas personas también Es que preferían si el mundo simplemente terminase de golpe En lugar de tener que vivir a través del mundo Lentamente muriendo Los Grimm se están hundiendo Las ruinas están haciendo pedazos Y cubriendo por los cuadrados Alguien no hubiese podido morir en ese lugar Si éste no hubiésemos llegado a salvarla No puedo en buena fe condenar a Nico a eso No puedo condenar a toda la gente de este mundo Muerte lenta y deprimente Y también encima encerrar a Nico en este lugar Completamente por su cuenta Teniendo que ver eso Va a ser Peor Condenarle a ello Que simplemente devolver el sol Así que Lo siento a todo el mundo Lo siento aquí A Silver A Profitbol Kalamo A Lula A Link A Lamp Lighter Lo siento A todo el mundo por esto Pero No puedo condenar a Nico a esto Yo Confío de tu juicio Roxy No puedo condenar a Nico a lo que no se ha dejado ¿Puedo ver la luz al final de pasarte? La escucha la voz también ¿Ah no? ¿Puedo oírla llamándome? Todo lo que necesito se ha dejado pasar a través de esta pared Y tiene que hacer otra vez Ah Roxy Creo que Esto es una dios Eh A ver A ver Te confío Roxy A ver Por todo Ay también Que diño One shot No Pero dice Vasquez Michael Chee Rehacen Por Nightmare Dice Oh Correcto El mundo Ejeito Sentí como un pedazo de mierda Por decir El sol Si me acuerdo de eso Si diera una Forma De poder salvar A ambos Sin tener que ser Nico Pasada por todo esto O simplemente me estoy salteando por los créditos Porque Este aún no es el final del playthrough Por cierto Los voy a mostrar una vez Hayamos llegado al final Final de todo esto Ay por favor El fatal El salvador no ha encontrado Cerrándose Aún no había Una forma De contar con esto El salvador no ha encontrado Cerrándose Cualquier Gracias por ver el video.